Y Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Lorena? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Estábamos muy ansiosos de poder hablar con usted porque formó parte de esta reunión, este cónclave en donde no sabemos si se han tomado decisiones importantes que va a conocer la ciudadanía respecto a los cuidados que tenemos que tener por esta baja, digamos, este stop en los casos que iban bajando, ¿no? Sí, fue una buena reunión de análisis de la situación sanitaria, de una situación particular en el AMBA, de estabilidad, de un amesetamiento, pero de una estabilidad, de una baja en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sostenida y sistemática desde inicio de septiembre, que ahora presenta un amesetamiento y que coincidimos en que tenemos que seguir trabajando en el refuerzo desde el lado de nuestra actividad de gobierno, los testeos, por un lado, que son las herramientas fundamentales que tenemos para poder rastrear, detectar y testear para aislar los casos y de esa manera reducir la propagación por los casos de contagio, y por otro lado también en términos de refuerzo de los controles, en el cumplimiento de los protocolos que tiene cada una de las actividades que se han ido habilitando. Y de la mano de esto, reforzar la importancia de la responsabilidad cada uno de nosotros, a título personal, a título individual, en no aflojar, no aflojar en este momento en el cumplimiento de todas las medidas de prevención, sobre todo atendiendo a las fechas que se aproximan. Tenemos Navidad, tenemos Año Nuevo, viene el verano, son situaciones donde pueden generar naturalmente algún tipo de contacto y entonces no bajar los brazos por los cuidados y las prevenciones necesarias. Ahora, usted dijo que hubo un análisis, ¿pudieron diagramar medidas concretas? No evaluamos en estos momentos tener que tomar medidas diferentes que las que estamos llevando adelante, tanto en materia, como decía antes, de los testeos como en materia de los controles o modificar ninguna de las medidas que hoy están en, o de las normas que hoy están en vigor. Lo que sirve es forzar, como decía antes, entonces, desde el lado del gobierno, la actividad de testeos y también de control justamente en el cumplimiento de todas las normas y medidas. Y por otro lado, de vuelta, reforzar este sentido de responsabilidad en el cumplimiento de todas las medidas de prevención. Bien, ¿ustedes creen que este aumento que se está dando de casos tiene alguna explicación? ¿Se la están encontrando? ¿Nos relajamos todos? ¿Faltó...? Como dije, perdón, Lorena, déjame para que no haya confusión al respecto. Como dije antes, hay un amesetamiento, no hay un aumento de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí hay es un amesetamiento. Luego, una baja sostenida y sistemática desde inicio de septiembre hasta la fecha, porque ahí es un amesetamiento... Claro, dejamos de caer en los casos. Exactamente. Dejamos de caer. ¿Tiene alguna explicación esto? Bueno, puede tener diferentes explicaciones. Lo importante es que nosotros vamos a seguir monitoreando y tenemos que seguir trabajando en los cuidados, en las prevenciones. Y sobre todo, teniendo en cuenta, como decíamos antes, las fechas que ya hemos hecho. Porque son fechas que, naturalmente, y sobre todo después de todos estos meses de esfuerzo que hemos hecho todos, que naturalmente llevan al encuentro o convocan a un encuentro. Entonces, que esos encuentros sean con mucha responsabilidad. Ahí pregunta de la aventura. Sí, quiero saber si para enero, teniendo en cuenta las fechas que se vienen y que, evidentemente, va a haber mucho más movimiento de gente, ustedes están previendo que ahí sí puede haber alguna suba en los contagios y se están previendo alguna suba, aunque sea leve, ¿qué tipo de medidas pueden tomar en enero? No en cuanto a la restricción de la gente en la calle, sino medidas sanitarias, algún refuerzo de algún sistema de salud o algo por el estilo. Nuestro sistema de salud está sólido porque, además, se está preparado para una situación como las que ya atravesamos en otros momentos con significativamente más casos de contagio y más casos de contagio de los que podríamos prever que vayan a aumentar con los datos sanitarios que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, nuestra preocupación hoy tiene que ver con la prevención. Con la prevención tanto en las acciones desde el lado del gobierno como desde el lado del cuidado y la responsabilidad ciudadana. Y, por supuesto, también trabajando para tener todo preparado con un plan de vacunación para que cuando lleguen las vacunas puedan llevar adelante este plan de vacunación con la mayor velocidad y efectividad posible. Pero ya que menciono el tema de la vacunación, también me parece importante reforzar el siguiente concepto, porque el hecho de que ya se esté vacunando en algunos lugares, que ya se esté pensando y planificando el sistema de vacunación en la ciudad y en Argentina, tampoco tiene que relajarnos. Porque tenemos que todavía atravesar esta etapa. Miguel, hoy en la reunión... En la reunión de hoy, ¿tuvieron alguna precisión de parte de Cafiero o del resto de las autoridades presentes sobre el inicio de la vacunación? No, no tuvimos fechas precisas respecto de eso. Sí compartimos un poco los criterios y la importancia de seguir definiendo todos los planes de vacunación para tenerlos preparados, para poder ejecutarlos instantáneamente una vez que ya contemos con las vacunas. Una cuestión, Felipe Miguel, y enseguida pregunta Gonzalo Asís, pero una cuestión es el tema sanitario, técnico, pero los cortocircuitos políticos y mezquindades políticas, o como usted lo quiera definir, ¿en cuánto influye en una política armoniosa de salud para los ciudadanos? Como lo dijimos innumerables veces y lo reforzó también Horacio desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir dialogando y trabajando coordinadamente, en particular y especialmente en el caso de todos los temas que tienen que ver con la administración de esta pandemia. Es una de las prioridades, está la salud de toda la población en juego y por eso vamos a seguir de esa manera y nuestras reuniones de trabajo en relación con la pandemia siguen funcionando de esa manera, coordinada y constructivamente. Gonzalo Asís. Le quería preguntar a Felipe Miguel cómo le va, muy buenos días. Durante la semana que pasó, el jefe de gabinete de la Nación fue lapidario contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, calificó la gestión como una gestión de cartón y me imagino que estas cosas, en el marco de una reunión en la cual se busca atarciar temas vinculados a la salud de la población, no son una buena manera de ingresar al salón y sentarse a la mesa. ¿Cómo impacta este tipo de cuestiones o el tema de la coparticipación cuando se sientan a la mesa a discutir el tema de la pandemia? Por supuesto que nosotros estamos orgullosos de la gestión que llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires y también los vecinos de la ciudad valoran todo el esfuerzo, toda la planificación, la rigurosidad en la gestión de las diferentes áreas de la ciudad, en educación, en seguridad, en salud, que se puso también a prueba durante la gestión de la pandemia, pero en general en todos los ámbitos de la ciudad, de la gestión de gobierno, en el espacio público, en el transporte, en la cultura. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, pero nosotros estamos orgullosos del trabajo que venimos llevando adelante y en gran medida los vecinos de la ciudad también lo valoran. En cuanto al trabajo conjunto con la Nación, nosotros no nos vamos a distraer con declaraciones que no contribuyan a un trabajo armonioso y constructivo. Nos vamos a seguir enfocando en poder trabajar constructivamente con las diferentes jurisdicciones. Bueno, Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedamos atentos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Adiós. Bueno, Gonzalo y Adrián, hagamos una línea cada uno de conclusión. Gonzalo, entonces lo que dice Felipe Miguel es que los cortocircuitos políticos no influyen en nada en la cuestión sanitaria. No, de hecho, Guille, te cuento que en este momento Fernán Quirós y Daniel Goyán siguen en Casa de Gobierno, están junto con Quinez González García y con el resto de los ministros de Salud de la Nación reunidos a través de la teleconferencia y lo que nos dicen ahora es que los tres ministros de Salud van a estar juntos en la conferencia de prensa de las 14. Ahora, Guille, es inevitable, digamos, es imposible negar que el clima político con el que llegó esta reunión era muy, pero muy malo. Te lo digo porque se respiraba acá y se respiraba en ciudad y por eso la pregunta que le decíamos al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Quedamos atentos, Gonzalo. Adrián Ventura. No va a haber anuncio de medidas restrictivas. Simplemente lo que se va a anunciar es el pedido de la gente de que se cuide, de que tome distancia, de que trate de pasar las fiestas con cuidados, pero no va a haber anuncio de medidas restrictivas. Lo acaba de anticipar el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Todo Noticias, toda la información. Gracias. 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 Gracias.